Y no fueron los únicos dos personas que se transportaban en motocicleta murieron al accidentarse en el kilómetro 7 de la autopista Comalapa. Según las autoridades, los motivos del incidente fueron la alta velocidad y la falta de iluminación en esa arteria. Todo indica que el conductor perdió el control de la motocicleta debido a la alta velocidad e imprudencia. Impactando en lo que es el separador de carriles, siendo proyectado del mismo choque a los rumbos contrarios, un vehículo no identificado que venía en el momento inoportuno para el motociclista y el acompañante, pues les pasa que atropellándolos. La policía también resaltó la falta de iluminación en la carretera. La vía se presta a eso, a los accidentes, pero muchas veces lo que no hay es la precaución de parte de los conductores y mucho más cuando son motociclistas. Y la vía, pues que es una autopista, pues todo el mundo abusa de la velocidad. Las víctimas son una pareja de jóvenes identificados como Keila y Dennis. La señorita ya tenía una relación con el señor conductor de la motocicleta, como que ya tenía un hijo o dos hijos con la fallecida. En esta arteria son frecuentes los accidentes de tránsito. En su mayoría se ven involucrados motociclistas. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.